Y la verdad que se están dando y no consejos, más castigo a la rodilla ha sido metódica en Charlotte Flair, una vez que abrió esa caja de Pandora, no le ha dado descanso. Antes de los comerciales, directamente, la clipiada a la parte de atrás del muslo y después, justo antes de los comerciales, la castiga Carlos con los escalones metálicos. Y entre ese par de castigos también, la cuerda ha ayudado mucho a empeorar la lesión en la rodilla de Asuka. La patada a la rodilla, la cuerda debajo de la rodilla, la cosa se empeora, encima Charlo enganche, da cuenta dos. Yo creo que Charlo realmente no tiene nada en contra de Asuka, Asuka simplemente es una circunstancia para ella, ella quiere llegar a Rhea para quitarle el título, porque además siente que Asuka esperó que Charlo no estuviera aquí para aceptar el reto de Rhea camino a Versailles Mania, y eso Charlo la tiene atravesada. Más ataques salvajes sobre la rodilla de Asuka, arrasa la loma y de remate, golpe de antebrazo en el pecho, la tienen bajo control Asuka, Asuka tratando de contraatacar, dispara levemente, la vuelven a castigar con el antebrazo, ahí está, tratando de utilizar la otra pierna Asuka, no se lo permiten, la están levantando, oh no, peligro, tremendo cangrejo. Crustáceo, Crustáceo, directo para la Marina. Buscando la rendición de Asuka, Asuka dice claramente que no, que no se da por vencida. Carlos, le va a dañar la pierna peor. Está girando y ahora ella divina, Charlo la cuenta, dos y medio para Flair. ¡Wow! ¡Qué resistente es esa mujer! A pesar de estar cojeando y todo, eso se llama saber mucho. El rodillazo en la rodilla y miren cómo va, inmediatamente de una manera fluida, voladora, Asuka con tremenda palanca buscando la rendición. Y lo más importante que en esta movilidad también está involucrada la pierna de Asuka que está bastante lastimada. Y trata de liberarse, está buscando la cuerda con la extensión de su pierna, Charlo Flair. Sí, no lo pudo de un lado, va a tratar el otro. Ahí lo pudo. Está girando y finalmente llega el giro de Asuka, le ayudó a acercarse la cuerda y de remate. Le regala un par de codazos más en la pierna, Asuka responde con pisotón en la espalda. Oye, pero también se lastimó el brazo, ahora derecho la reina. Patadas y más patadas en la espalda para Charlo Flair. ¡Le dio una cosa! ¡Le dio una cosa! ¡Wow! Ataque con la cadena, pero la frena. ¡Ah! La carga Charlo Flair le engaña la rodilla. ¡Cuidado, cuidado, peligro! ¡Oh! Con la misma rodilla de ella, le vuelve a acercar la rodilla izquierda Asuka. No entiendo por qué Asuka vuelve a intentar un hip attack cuando antes le salió tan mal. Y ahora con la pierna lastimada, ¿quiere volver a intentarlo? Y le salió peor. Bueno, en esta oportunidad, ya sabía lo que había en el telegrama. Charlo Flair la frenó a tiempo y la remató en la rodilla. Y le sigue dando pisotones en la misma zona. Oye, pero el brazo de Charlo Flair tampoco está muy bendito. Está bastante lastimado también. Están depositando con el compás abierto y con la cara mirando hacia el poste en la esquina superior a Asuka. Dios, ¿qué va a ser? Cabeza abajo, indefensa, Asuka, peligro. ¿Qué va a hacer Charlo Flair? En la cima y sorteándole más la rodilla sobre la cuerda Asuka. Y ahora la tiene lista. Punto de caramelo. Y de la gasez. Preparan sus cámaras. El saldo de motor invertido de la reina no ha ido de casa. Cae de pie. Pero la engañan. Vaya el suplex. Además, muy bien, Asuka. Pero no puede continuar. No tiene la fluidez que ella quisiera porque está lastimada. El hecho de que pueda tener la estabilidad por un segundo para hacer el suplex es algo impresionante. No sé ni cómo lo alegra. Bueno, ¿cómo pudo apartarse de una maniobra que usualmente la realiza de una forma muy exitosa? El Charlo Flair también es algo increíble. Otra que se le iba a atacar. Finalmente. Y tiene que dolerle muchísimo, pero tiene que ganar como sea, dirá ella. El ataque con la cadera y encima rapidito. El encante de pierna. Uno, dos y casi. Les dije que era tipo WrestleMania, ¿verdad? Calibre número uno. Y vean que no me equivoqué. Bueno. Con esta mujer, ¿qué se puede esperar? Un combate de Kandaka como Rundanga. Ojalá que no haya sido el último esfuerzo. Lo último que le quedaba en el ataque a Asuka. Compadre, yo a Asuka nunca la descarto de un combate hasta que el combate termina. Mira eso. Mira eso. No importa. Guillotina, otra vez la cuerda. Se fue utilizada ilegalmente por Charlo Flair. Guillotina la garganta para Asuka. Y otra vez utilizando el poste como aliado en su ataque. Desbaratándole la pierna a Asuka. Son recursos que pueden parecer muy crueles, pero hay que entender a Charlo Flair. ¡Oye! Oh, y la trajo con la pierna de cara contra el poste. Asuka, Asuka, vamos. Viene, faltada en toda la cara para Charlo Flair. No puedo creerlo, Dios mío. ¿Cómo Asuka puede estar todavía en esta contienda? Y levanta de cara contra la mesa Asuka. Asuka con una rodilla semi destrozada. ¡Qué lucha! Son de mentira. Y continuamos disfrutando esta maravilla en vivo Monday Night Raw. Asuka contra Charlo Flair. Le iban a quemar el pecho una vez más. Asuka, lo evita, viene. Tremendo castigo. Dirigido a la pierna de Charlo. Cubre ahora Asuka. De las tres de la mañana, la reina, la cuenta en dos y media para Charlo Flair. Definitivamente Asuka. Palaca braza de Flair. Te lo dije, papá. No se puede descartar de ninguna contienda. Cuidado con el candado. Cuidado. Buscando el candado de Asuka que puede ser definitivo. Tratando de girar. Asuka continúa enredándola. Termina de espaldas en la esquina. Asuka, cuidado. Remente. La estrella de espaldas contra el rincón. Charlo pensó que se había librado de ella. Asuka buscando el candado otra vez. Y se le montó por detrás, Carlos. Qué peligro. Charlo puede terminarlo. El martillo. El martillo. Brazo izquierdo de Charlo. La persona con la mandíbula. Y ahora utiliza la treta de meterse en las sogas. Charlo va a quitarse la tortura de encima. Es que el brazo derecho ya lo tenía lastimado desde temprano. Hace bastante tiempo. Y Asuka lo sabe. Miren cómo cambian las cosas rápidamente a su favor, Asuka. Dios mío, cómo él pone la rodilla en el rostro. Fue más claro lo que vimos. Efectivamente fue el rodillazo directo a la mandíbula para Charlo Flair. Dios, tienen que regresar. Tienen que regresar. Acuenta. No pasa de tres. Las dos de vuelta en el ring. Gracias, Charlo. Gracias, Asuka. Este combate tuvo que seguramente pautarlo a Sonia de Vil. Arremete Asuka. Dispara Flair. Aquí más ropa de rodillas. Las dos. Masacrándose en el ring. Con todas las ganas. Dándose y no consejos. De pie ahora. Disparando con ambos brazos. Asuka. Derecha, izquierda. Derecha, izquierda. Derecha, izquierda. Qué rapidez. El revés, pero falla. Se agachaba Charlo. Miren la patada. La evita Asuka y el codazo. Se lo gana Asuka encima. Charlo. Cobertura. Uno, dos. El gran esfuerzo no puede todavía vencerla. Oye, la vida la favoreció por la forma en que cayó. En un lugar privilegiado para tener continuidad con lo que le quería hacer a Asuka. Pero así no le funcionó de todas formas. Voy a darle el beneficio de la duda de que en realidad ese codazo sí buscó conectarlo en Charlo Fred, que no fue una coincidencia. Carlos. Vamos allá. Observen. Ahí viene el codazo. Yo no sé si fue con el giro. Sí. Bueno, lo importante fue que lo conectó. Si la vida te da limones, siempre haz limonada. Oh, brutal castigo. Sentón sobre la rodilla de Asuka. Apoyada la pierna. O la pantorrilla de Asuka. Y el tobillo también en la cuerda. Ahora se aparta Asuka. Envía lejos al rival. Le espanta tremenda patada en la cabeza. Charlo Flair. Qué forma de zafarse, papá. Yo pensaba que se iba a conformar con la navajita, pero no. Arremete a Asuka. No había nadie en casa. Pantada doble. La segunda. Le falla. La se gira a Asuka. La engancha el quebrador con lazo. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Me consta que Charlo Flair, cuando la veo parada, y tiene esa cara sobre un oponente, Carlos, lo que viene final. Lo que viene final para Asuka. Acaba de tener, por el momento, el contraataque de Asuka. ¿Y de qué manera? Asuka todavía no puede ponerse de pie. Y viene con algo mortal ahora Charlo Flair. Justamente eso iba a decir. Va a poner mortal atrás. Está loca en este momento. Salto mortal invertido aparentemente desde la esquina superior. La rey. No, no hay nada en casa. Pero cae de pie. Y en el segundo intento, la planta sobre Asuka. Lo enganche. Uno, dos. Y Asuka consigue quitarse la cobertura. Tiempo. Les dije que me constaba. Vean, vean. Y está diciendo, yo vencía Asuka. Ya una vez yo lo hice. Es una fiera. ¿Vieron cómo pasó el mortal atrás? No funciona. Y así un segundo mortal más pequeño y cae perfectamente en plancha sobre el oponente. Pero ni siquiera así puedo terminar con Asuka. Un segundo más pequeño salto mortal invertido que por poco le da la victoria al terminar en una tremenda plancha a Charlo Flair. Gira a Asuka. Asuka la tiene dominada Charlo. Charlo girando. Tratando de escaparse. Asuka buscando la palanca. La tiene. Pero está girando. Dos, uno, dos y tres. Yo las vi a las dos con los hombros planos. Yo las vi a las dos, pero no sé cuál es la decisión del árbitro aquí. La victoria es para Charlo Flair. Creo que por la posición del árbitro se vio más claramente que era Asuka la que tenía los hombros planos. Sin embargo, desde nuestra posición creo que la cosa está bastante compusa, Cabrera. Así que estoy contigo. Bueno, pero amigos, hay que quitarse el sombrero ante ese par de gladiadoras. No hay duda. Se los dije. No vienen a jugar aquí. No juegan con su trabajo. Y ahora tiene la oportunidad, la oportunidad de ir por el campeonato. Vamos a ver, Carlos. Miren, ahí están los hombros. Ambas planos. Creo que la parte de los hombros de arriba de Charlo podían haber tenido contacto con la lona, pero la parte de atrás, más que sea la espalda, estaba completamente en el aire. Humildemente, esa fue mi visión. Pero es que Charlo Flair de desmortar la traje, el flip-flop, después Asuka no pudo pararla. De todas maneras, eso demuestra lo cerrado de la acción durante el combate que ha sido absolutamente extraordinario. Son dos grandes. Son dos grandes.